MOLINO EL VETIA Construido en 1878 Ubicado en Tecpan, Guatemala Fue una de las primeras instalaciones en procesar trigo de Centroamérica Molino El Vetea pertenece a una empresa familiar desde 1924 Cerró sus puertas en el año 2005 Vamos y exploremos juntos este hermoso e histórico lugar Hola, hola chicos, exploradores y exploradoras Hoy estamos en un lugar fenomenal Eso sí, una caminada Mosquitos y bosque Llegamos a uno que le conocen como el Molino Viejo Así que vamos a echarle la bebida de exploración Aquí el Molino El Vetea Vamos a ver aquí la entrada Pueden venir a visitar También aquí enfrente está otro lugar que se llama Casa Chara Que también pueden venir a visitar Dense una vuelta Aquí en Tecpan Está muy bonito el lugar Esta es la parte del Molino Que estuvo funcionando Y que ahora es un museo Aquí ustedes dan, dice Molino El Vetea Viene Tati Ahí está la entrada mía Tiene bastante de esta maquinaria Ahí la Casa Patronal Muy bonita Y allá toda la maquinaria que fue el Molino El Vetea Ahí tiene una cosa de Shelbya Vamos en Casa Chara Molino El Vetea Unas piezas ahí de Molino Esto como que era parte de lo que hacía la finca en Molino Allá la capilla Es que tenés que ir a Qué cabal estamos Esto es en la capilla del finca La El Vetea También la conocen como Casa Chara Ah, definitivamente Sorprendente Cómo es esta ¿Te quieres volver a cazar conmigo aquí? Ah, sí, por supuesto Arriba los arquitos Son de las pocas veces que van a poder ver unas capillas así En Guatemala que están Pues bastante bien cuidadas Es que la finca es asmerada en internet Sí En definitiva Vamos a entrar Acompáñenos aquí Guau Qué hermoso Definitivamente Mira La cosa que hemos visto son algunos urbex de Europa Qué bonito Qué bonito Esa es banquita Mira Demorra cómo viene aquí la vista de cuando uno viene en el camino Está genial Sí, está genial definitivamente Pueden visitarlo de hecho, ¿verdad? También hay cabañas para quedarse y todo Ok Estamos en la parte de afuera de la capilla En la parte de atrás Está rodeada de todo este jardín tan bonito Definitivamente es una pasada venir aquí Para todos ustedes que nos siguen Esto es algo de lo que Urbex Poring hace Buscar lugares antiguos También lugares históricos Lugares abandonados La vista aquí está impresionante Se oye el río Es que la capilla se ve Por allá Impresionante A la granja Miren todo lo que Guatemala tiene, tanta belleza, tanta historia Para llegar al molino Eso Tun 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 Este siempre con el cuidado Muy bien A ver si llegó al final Bueno, vamos por acá Pasando encima de este puente Sin seguridad Vamos a ver el río Así es donde está Tati Llegamos Muy bien Estamos llegando ya Lo que le conocían como el molino viejo Creo que data de la época colonial Y está en la parte de adentro del molino del Betia Exacto Sí, mira toda la construcción si es así Así que vamos a recorrer esto Era de dos pisos originalmente Sí En un bosque frío Este lugar está espectacular Nos pegamos una buena viajada Verdad Tati Para venir acá Sí, la verdad es que sí chicos Y no sabíamos ni cómo llegar Andábamos del otro lado Andábamos perdidos Estuvimos a punto de meter Nuestro lugar donde lo vean Pero aquí Vimos con el sitio Y pudimos entrar Por toda la rata de la ley Esto es una maravilla esto Así que de veras Un abandono de los de hace muchos años O sea, de los limos Todavía tiene piedras Sí A ver, ahora nos fijó la entrada principal La paleta, ¿no? A ver Una panza Vean las antenas Sí Excelente todo Esto ubicado en Tecpan, ¿verdad? Sí, en Tecpan De hecho como que tuviera Bueno, hay dos accesos, ¿verdad? Porque el primero donde andamos Y este que ya agarramos directo El camino En el sendero, ¿verdad? Sí Que entramos cabal por el molino El Betia Exacto Conocido también Que tiene una parte Que se llama Cazachar Sí Vamos a entrar aquí Veníte por aquí ¿Qué? Aquí abajo como que hay Sería una tumba O donde estaba la rueda Sí Sí, podría ser Porque fija, tenía que tener una rueda Sí, donde estaba el agua Tal vez estaba por aquí, mira Sí, aquí entra el agua Vení Aquí está De hecho ahí está la rueda Ahí está O una pasa Vamos a poner algo de luz Para ver Si se le hubiera ver más Estaba haciendo mucho Ah, que sí, ahí estaba Sí Y de hecho Bueno, tal vez se ha hundido un poco el lugar ¿Verdad? Digo yo Ah, sí Como siempre pasa Eso todavía tiene un poco de madera Sí, de las ventanas Eso es lo que te decía Hay unas vigas, mira Que andan como allá Al segundo nivel Ay Como que todo esto es donde Ay, te puedo meter Que pasada Realmente Qué bonito el lugar Hay que caminar un buen poco Para ver aquí Pero vale la pena Hay que caminar Cruzar el río Cruzar un puentecito de madera Sí Creo que siempre Tratar Cuando visiten aquí Que no dejen basura Porque Realmente Se estropean los lugares Sí Sí Sí, exacto Y como que Todo esto era donde Estaba el agua Ajá Cuando no funcionaba Que pasa ya bastante tiempo Es interesante Porque algunos de estos molinos En la mayoría de veces Eran traídos O eran Edificados por los jesuitas ¿Verdad? Sí, a veces Hay que ver Este si fue Dificado por los mismos De la familia De los dueños De toda esta propiedad O si ya venía antes Como decir De los jesuitas Porque sí Hacían mucho ellos Eso De traer Para moler trigo Ajá Vamos a ir aquí A esta parte Que es como que La otra entrada Que tiene El molino Voy a poder De repente Hay vidrio Mira Mira Te parece Mucho Bueno Eso se entiende Son mentiras Chicos Vamos a ir por aquí Caminaste en vidrio Caminé en vidrio Siempre aquí Esto es parecido Nos vemos en la cueva En el negro Sí Tenemos que no usen Esto como ayudador Porque como siempre Les encanta Y la otra parte Puedo ver Las ventanas De esto La que sí Súper ¿Verdad? Esta es una toma De acá A la parte de atrás Del molino Esa como circular ¿Qué tiene ahí? De hecho Creo que ahí Era donde estaban Que eran las vidas Algo Para el otro Ah, sí Pues para el segundo nivel Así Vamos a ver La parte de ahí Bueno Entonces Este tipo De detalles De los arcos Que tiene Mira la manera Porque había aquí Se ve más cerca Que como se miran Allá De aquel lado Hay unas partes De manera Mira Este tipo De No falta No falta Gente que arruina Aquí Las propiedades Pero pueden visitar Aquí entonces El molino viejo Mirando aquí Al molino Elbetia Antiguo molino Elbetia Que hay otra Como pared Esa pared Sí Ahí Sí Ahí Hasta la rueda Que vimos Toda la parte Desde aquí Arriba Se mira También Hasta árboles Han crecido Ahí Sí Siempre La restauración Es una reclamación Es como que Donde el agua Corría Este parece Un Ahí abajo En el Beneficio Llegar a la otra Compuerta Donde está Allá Ah Allá Qué bonito Bonito En medio De todo El bosque Bueno Como están Ya terminamos Ya la exploración Acá Estuvo dura La caminada Pero miren El lugar Está hermoso ¿Verdad? Buenísimo Buenísimo Un lugar bastante antiguo El molino El Betia Bastante interesante ¿Verdad? El antiguo Sí Entramos por el molino El Betia Y todo el recorrido Del bosque Venimos a dar aquí A este antiguo molino Que ya son ruinas Pudieron ver Cómo era por dentro Por fuera De la época colonial ¿Cuánto tiempo? Sí Realmente No sabemos mucho De la historia del lugar Pero me imagino Que estuvo relacionado Con el molino El Betia Que ahora también Es un museo Que pueden venir a visitar Aquí en Tecpan Sí Y pues No se pierdan Todas las exploraciones Que estamos haciendo Cada cuánto Tati Estamos estrenando video Cada 15 días Los domingos A las 8 pm Por YouTube Ahí Van a ver los videos Métanse ahí A los otros videos Están buenísimos También los recorridos Urpecs Lugares abandonados Lugares no abandonados Históricos En fin Van a encontrar ahí De todo el contenido Pero de que sí Es que van a encontrar Lugares muy bonitos Y muy interesantes Como este ¿Verdad? Así que denle like Muchos likes Muchos muchos Al video Por favor Sí Síganos en todas las redes Síganos en Facebook En Instagram Y ahí en Instagram Subimos a veces Videos chiquitos O en historias O fotos Que no se suben Completamente En lo que son Los videos estos De YouTube Así que Nos vemos En otra próxima exploración ¡Suscríbete!